¡Hola! Bienvenidos a la matinee dominical del periódico El Norte. Mi nombre es Georgina Tena y soy narradora oral del grupo Tejedoras de Imágenes. Hoy quiero contar un cuento que me llegó volando. Los chichiricú y la caracusenda, de la maestra Aidee Arteaga Rojas. Cuentan que cuentan y dicen que dicen que había una vez la ciudad de Chichiricú-Sami, donde vivían los chichiricú. Estos eran unos enanitos pequeñitos muy simpáticos que eran inventores. ¿Quieres saber qué inventaban? Pues mira, por ejemplo, el martillo de esclavador, la pelota que no bota, la máquina que no hace nada pero juega al pin-pam-pom, la casa de tres pies que no se queda quieta y siempre anda al revés, y otro montón de cosas fantásticas. Pues bueno, los chichiricú vivían, sí, ya sé, ya sé que ya dije, en Chichiricú-Sando, una hermosa ciudad que está detrás de la luna y junto al sol, donde hay un hermoso cielo color morado y un profundo mar color violeta. Allí, la tierra es de un azul intenso. Pues bien, en Chichiricú-Sando, los pájaros se mueven suavemente entre las olas del mar, mientras que los peces se contonean entre las hojas de los árboles. Allí, las lombrices están flotando por todos lados, mientras que las gaviotas para proteger sus nidos los tienen siempre bajo tierra. Como se verán cuenta, Chichiricú-Sando es una ciudad bastante diferente a las que nosotros conocemos. Resulta que los chichiricú, como eran inventores, eran muy curiosos, imaginativos, bueno, eran exploradores, y querían saber qué es lo que había más allá de Chichiricú-Sando. Así que tuvieron una gran asamblea y entre todos decidieron que para salir a explorar lo mejor sería construir una caracusenda. ¿Cómo? Que no sabes lo que es una caracusenda. Ay, ¿cómo te explico? Mira, en China le dicen cometa, en Venezuela se llama papagayo, en Cuba le dicen papelote, en otros países es coronel, papirola, barrilete, planeador, aquí en México se llama papalote. Bueno, los chichiricú construyeron su gran caracusenda, muy bonita, de muchos colores. Por el lado de enfrente tenía una sonriente cara feliz y por el lado de atrás muchas pequeñas bolsitas, donde los chichiricú se subieron como si fueran asientos de un tren. Para que flotara, la ataron a una nube con hilos de imaginación y se dejaron volar. Uy, cuánto duró su viaje y qué lugares recorrieron, cuántas cosas descubrieron. Los chichiricú estaban fascinados. Sobre todo descubrieron que había mucho, mucho más que su chichiricú. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cómo lo sé yo? Ah, pues es que mira, una noche yo escuché afuera de mi ventana un murmullo, unas vocecitas, y cuando abrí vi unos pequeños seres entre las plantas que estaban agarrados de unos hilos iridescentes y decían adiós mientras se alejaban. A la mañana siguiente, era un domingo, me visitaron muchos amigos. Estuvieron aquí Carlita, Benjamín, Angelita, Celia, Telle, Jaime, bueno, muchos. Y estuvieron jugando toda la tarde. Salimos al jardín y desanudaron, ¿qué crees? La Caracucenda, que estaba ahí enredada entre las plantas. Bueno, jugaron toda la tarde con ella. Y cuando decidieron que ya era hora de dejarla volar otra vez, escribieron en papelitos mensajes y los firmaron con su nombre. Luego los guardaron en cada bolsita. Desde entonces, la Caracucenda vuela por todos los cielos llevando a los niños mensajes de amor, de esperanza. Seguramente, un día, tú también podrás verla. Y yo te invito a que hagamos asambleas, a que volemos juntos, no solo papalotes, pero ideas nuevas, inventos nuevos, formas de llevar a los demás mensajes de amor, de esperanza. Porque yo sé que todavía hay vientos que nos pueden levantar. Hasta pronto.